lo digo gracias por estar aquí, buen día no, gracias a ti licenciado, muy buen día por aceptarnos otra vez más aquí en estos momentos tan críticos aquí en tu radio a ver, ese programa que anunciaste que la gente estaba esperando o no, porque hay gente que tiene temor de que se apriente cada vez más la salida a la calle y esas cosas y que de plano en un momento ya no va a haber así es, fíjate que se han estado haciendo o tomando acciones como ha estado lo de la contingencia hoy iniciamos lo que es la fase 3, donde ya se esperan los momentos más críticos, ahora si los momentos más críticos de lo que va a ser esta pandemia y al mismo tiempo el día de hoy iniciamos con un programa de una cocina comunitaria donde el nombre lo indique es una cocina comunitaria que no va a haber ninguna persona haciendo fila ahí mismo para que le demos un platillo nadie se le va a enterrar un platillo ahí va a ser un tipo de distribución a domicilio para las personas que menos tienen en nuestro municipio. Aquí es el asunto a quien se le va a entregar eso porque luego es difícil seleccionar ¿no? Sí, fíjate que afortunadamente se viene trabajando de la mano con DIF el director Carlos Peña ya tiene un un padrón donde en cada comunidad hay un responsable de DIF y en algunas comunidades tenemos ya incluso hasta por manzana una persona que nos ayuda a hacer los estudios socioeconómicos para quien lo ocupa y quien lo ocupa en este momento ya tenemos un padrón de quien se le entrega a despensa del gobierno del estado o quien se le entrega a despensa del mismo gobierno municipal y de verdad que en el padrón ese vamos a tratar de no duplicar pero también tenemos bien el padrón identificado de todas las personas mayores que viven en los hogares en las orillas que es más común de las colonias o de los ejidos o en cualquier parte de los pueblos que no puedan caminar y que son los más vulnerables pues que al salir pueden ser los más probables a contagiarse entonces todas estas personas van a tener su comida calientita en su casa sin necesidad de salir ¿en todo el municipio? la idea es de dar a 20 mil familias 20 mil 20 mil familias incluyendo que si tu familia o si es Jesús y su esposa y dos niños serían 4 4 de 6 y 1 por hora entonces ¿y eso cómo lo vas a hacer? ¿quién lo va a cocinar todo esto y a entregar también? ya tenemos ahí ahorita alrededor de 15 gentes cocinando desde la mañana muy temprano este que está contemplando ya el desayuno ya tenemos contemplado los desayunos el número de familias y de ahí manejamos ahí en lo que son los arcos en la alameda municipal este una parte nada más lo que es cocina una parte donde se etiqueta a qué ejidos van y cuántos son los números de familia y ya tenemos esperando en cada una de las comunidades a las representantes del DIF repito ya sea por comunidad o por Colombia aquí en la cabecera municipal entonces eso va a facilitar que no vamos a andar buscando donde vive Jesús Narváez la representante del DIF ubica bien al 100 donde vive cada una de las personas que se van a entregar entonces va a haber domicilio repito que se entregan 6 paquetes o 6 6 comidas 6 platillos por hogar es para para la hora de la comida o para qué horas tendrá en su hogar si la idea que se va a repartir de una a una y media a más tardar ya tenemos una red de distribución al 100 incluyendo desde la persona que nos está esperando en cada una de las comunidades como gente del ayuntamiento así como también te repito hay gente voluntariada de la sociedad civil en estos momentos ayudándonos en las tortillas haciendo el agua hay gente que nada más nos está apoyando a la sociedad civil a estar en lo de las manos de obra y qué le vas a dar a la gente qué es lo que va a comer hoy la idea es que los días que vemos sean platillos fuertes este bien hoy se están entregando picadillos con su sopa de arroz su vaso de agua de jamaica con un poco de fruta que es alguna jicamana entonces se va a estar entregando fruta y sus tortillas es un platillo que te va a llenar y te va a llenar bien mañana va a ser otro otro platillo y así que no se van a repetir pues ahora es esto que porque también me imagino que van a beneficiarse a alguien a quien le compren esto sí bueno este hay gente que se está comprando ahorita este lo que se requiere tortillas plásticos se están comprando varios insumos también habrá apoyo de alguien así es pero también quiero hacer el comentario pues que también hay gente que nos ha estado echando la mano por ejemplo comento de algunas personas que ya fueron a la medida hemos estado desde temprano y prácticamente desde las 8 de la mañana ya fue su paciente quien el empresario va a mostrar su santiagüense reconocido fue una persona que ya nos echó la mano con cartones de aceite con arroz con latas de chiles jalapeños de lotes de fruta de verdura toda esa parte que ha sido fundamental ya fue Orieta Kelly quien tiene una pollería en el mercado ya fue la docería la popular el amigo Jorge Navarro un saludo para él quien apoyó con algunos plásticos para el día de hoy ya fue el amigo Porfirio Mendoza muy golista y ya es adoptado santiagüense yo creo que es más santiagüense que sinaloa que sinaloa así es y ya he estado entregando gente este producto que van a contribuir en el reto que tenemos no es nada fácil este número de platillos que queremos dar en los próximos 60 días son con miles de platillos pero que de verdad que lo estamos haciendo con corazón que la gente hemos estado sintiendo buena vibra y eso te te impulsa pues a seguir adelante que realmente que la gente pues toma gusto esta tarde calentito sabroso de verdad que no me trajo mi vida para acá si no estamos comiendo el primero platillo oye pero han de ser cantidades enormes de alimento si si son cantidades enormes pero ya tenemos adaptados son varias parrillas varias ollas las que se están cocinando al mismo tiempo ya no está imprevisto nada todo está muy bien son las mesas donde se prepara la comida son de acero inoxidable este las ollas de acero inoxidable todas las las personas que están laburando ahí traen sus gorros cubren pocas estufas su aguante también tenemos quemadores estufas repris enfriadores todo está una cocina realmente bien ahora será el primer día y será bueno como el inicio de ver como salen las cosas si bueno yo hoy de verdad es que ahorita que nos venimos este vimos ya prácticamente con la mitad de los platillos ya casi echándonos a los carros ahorita de aquí nos vamos a la presa vamos a enterar yo personalmente quiero verificar que el programa si llega a los que menos quieren no quiero nada más que lleguen a a un ejido X por ejemplo voy a Porta Sur y que entreguen los 70 o 100 platillos a una persona y que no se reparten yo día a día de aquí al último día vamos a estar mismo enterando verificando en una o dos comunidades para que la gente realmente reciba el alimento de su casa pues interesante muy interesante esto volver a decir la gente entonces cada día cuántos platillos vas a entregar estamos hablando de 300 a 500 platillos diarios 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 cambiarás de comunidad así es va a depender cuántas comunidades son por día ahorita tenemos la comunidad de la presa Cartolandia que prácticamente es la misma presa es una colonia muy pegada tenemos a entregar a Puerta Sur a Józ de Agua y a Pantana son las comunidades que se van a entregar el día de hoy y así ya tenemos mañana colonias el puente Valle Morelos y Barro es la parte que entregaremos el día mañana y así sucesivamente vamos a estar entregando de aquí hasta que se acabe lo de la contingencia y yo sí quiero aclarar algo muy importante que nosotros estamos haciendo un plan de 60 días un plan de 60 días pero pues desafortunadamente con la naturaleza y contra las enfermedades y contra las pandemias pues nadie sabe pues puede ser menos como puede ser más entonces yo decirle a la gente de Santiago que que se que nos mentalizamos pues en que sea menos pero que si las cosas no se dan hagamos fuerza y hagamos voluntad pues para seguir apoyando a los que menos tienen y que en conjunto lograremos este tener un Santiago más unido y que realmente demostremos que los anteriores somos de una sola casta si terminaban las comunidades se darían la vuelta se regresaría así es así es totalmente de acuerdo la idea es abarcar el número el mayor número de familias la idea es que demos vuelta la idea es esa pues que se vea que realmente estamos laburando y trabajando por los que menos tienen que busquen entonces a los representantes del DIF en cada lugar o ya está todo hecho ya está prácticamente este ahorita están trabajando es la ventaja de tener una una nueva prevención pues que DIF a un llamado con el grupo que ellos tienen a un llamado se les pide a ver vamos a entregarle tantos platillos a tal comunidad y que la intención es de que en esa comunidad busquen a quien realmente se le hace imposible acceder a un platillo de comida esa es lo fundamental y lo importante a la vez excelente ese es el anuncio que se hace Rodrigo y por otra parte en Santiago vamos igual bien no bueno cuando desafortunadamente falleció una persona pero hay dos recuperados si fíjate que este ayer tuvimos una reunión de consejo de salud informativa lo que hicimos manejar así en ese sentido para no hacer las cosas este tan a lo cerrado a Rodrigo Ramírez siempre le ha gustado que sea lo más transparente no tenemos nada que esconder nos reunimos ayer con varias gente de la sociedad civil y se juntó por ahí el médico el director de salud del estado Macedo se juntó el director del seguro social Gonzaga se juntó el hospital aquí en Santiago el insabio del seguro popular no fue el director fue pero fue el subdirector y creo que son los que dan los números reales ante la sociedad ante nosotros como autoridades y creo que bueno pues las cosas siguen prácticamente en los mismos números ya ya falleció una persona yo decía el día que estuvimos aquí ya el de Capomano ya empieza haciendo su vida normal ya cumplió sus 14 días también la otra persona también la otra persona el otro no vive en Santiago entonces ahorita afortunadamente las acciones que se han tomado y la responsabilidad de mucha gente hemos logrado que en Santiago no tengamos ese problema ¿qué te informaron? ¿que han llegado sospechosos? ¿han estado llegando las personas? bueno lo que ellos informan es que han seguido haciendo pruebas en el municipio a todas las personas que ven sospechosos se han hecho 8 o 10 dentro del seguro social dentro del seguro popular y que afortunadamente no han salido positivos han sido negativos y eso ha sido un aliento para los andalenses e incluso que a veces tuve yo una reunión con los comerciantes el día viernes porque siempre lo voy a decir me gusta dar la cara y mucha gente me dice vas a exponerte ante ellos yo nunca jamás le voy a tener miedo a no enfrentarme a platicar porque es a lo que yo iba y siempre voy a ir a platicar y a derogar con la gente de Santiago yo les decía uno de lo que de lo que se estaba viviendo pues aún con los números en Santiago te puedo decir que todavía la gente no creemos pero no hay que esperar a que se nos muera un hermano a que se nos muera un familiar un vecino un amigo para decir si es cierto pues yo les hacía mucho hincapié que ojalá lleguemos al final de esta pandemia con estos mismos números sería un éxito total el decir lamentablemente pues un caso que haya fallecido pero realmente como se espera te hablan en las conferencias del gobierno del estado en las que tenemos videoconferencias que te dicen bueno pues ten media italia más de panteón porque viene grave esto y dices bueno pues a donde a donde vamos y pero afortunadamente bueno pues las cosas tanto para las comunidades como para la cabecera pues ha estado bien vigilado muchas acciones la gente todavía no es con responsabilidad vamos a lograrlo no es por relajarse hay que mantener todo pero y estas personas tanto las que falleció como las que ya se curaron desde que se resguardaron ya pasaron los 15 días ¿no? sí, sí aquellos ya no contagiaron a nadie así es no de lo que se habla y de lo que se habla que en estos días no porque lo del virus que lo hablamos que tenía una vida de 7 días y quedaba bien en el territorio pues tenía 7 días si no lo limpiabas son muchas situaciones pero que afortunadamente yo creo que la gente aquí en Santiago hay mucha gente con cubrebocas hay mucha gente que anda con lo del gel hay mucha gente que realmente si ha adoptado pues todas las las formas de evitar el contagio donde si vemos un problema mayor creo que es en el banco pues que están como hormiguitas hasta casi en la zapatería de Blanca Parra pero de ahí en fuera si vemos muchas acciones que definitivamente se está logrando pues que no se propague tan fácil el virus los virus quiero decirte que se ha regresado mucha gente me hablan molestos a mí gente de otros lados del estado que vienen a querer entrar en Santiago se regresan porque no hay momento de que la gente ande en otros municipios ayer nos hablaron ayer nos hablaron para decirnos que a donde llamaban para señalar que había una persona de Tijuana que acababa de llegar como no ha entrado y este es real desafortunadamente este bueno yo lo comentaba el día contigo el día que te dije que cerré varias carreteras hoy es un filtro por ejemplo ahorita me decía el presidente me hablaba que tenía que entrar en una persona de Tuzpan acá a tener un fricol al crean bueno pues yo creo que debemos ser conscientes ahorita como gobierno del estado o diferentes instituciones estatales o pedazos que lo reciban después el fricol para que la gente pues no venga a nuestro municipio me dicen oye dale chance a un arma de tal va a entregar un fricol al crean y ya me hablaban oye fíjate que hay esto así como hay esas personas que quieren entrar quiero decirte que la gente que se regresa ya hemos ubicado a gentes que vienen de Tijuana y que desafortunadamente les buscan por los caminos pues cerramos el acceso principal a Puerta Azul un ejemplo pero todos sabemos que si entramos a un puente que está antes y le damos puede salir a la presa buscándole pues a Macara Poutemo y la gente pues se ha hecho mañosa para querer entrar me comentan que han agarrado gente que no es de aquí que su creencia es de fuera en las cajuelas de los carros mucha gente se ha estado poniendo en una situación de buscar de la forma como la gente fue intencionada a veces ya eso de venir cuando dejes así es pero también el que sea molesto lo que es la intención pues el que sea molesto de la entrada a Santiago que no puedas entrar que te van a poner muy trabajoso para tu ingreso al municipio eso a veces impide a que te den ganas de venir a Santiago así es entonces yo digo al final del día esa es la intención del ayuntamiento que la gente hoy que venga lo menos posible que se vaya enojada en este momento no me interesa que se vaya enojada me interesa que la gente de Santiago que está aquí que esté sana eso es al final del día lo que me pidieron a ese tipo de acción oye que pasó hoy en Santa que tú anunciaste aquí que cerraron y yo ya el otro día me dijeron no pues yo me vine en combi de Tepil veníamos llena la combi pues vamos por ahí como por ahí si la gente repito abrió quitaron quitaron lo que fue todo lo de la tierra y definitivamente bueno fueron a los 2-3 días donde ya las acciones era prevenir la gente saliera a San Blas a la playa o que la gente por qué no decirlo que viniera a Santiago también hay gente de Tepil que haga esa ruta entonces se cumplió el objetivo también en Ibarra se movió hoy ya tenemos un filtro hemos estado contratando algunos enfermeros tratando de tener personal para poder cubrir lo que yo siempre había dicho ese día en ese momento pues no teníamos ni capacidad económica ni del personal para decir tenemos para poner 10 filtros hoy pues hemos estado contratando con todos los sacrificios del mundo a más personal para poder estar llevando a cabo más filtros bueno pues esta